Five Nights at Freddy Espera, ¿en serio vas a hacer un 30 detalles de este juego? Pero, pero no es infantil Pensaba que este era un canal serio Voy a, voy a llamar a las autoridades A la policía Vamos, vamos, tenemos un 2727 Vamos, 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 vamos Que no quede ni uno La buambulancia está de camino El vídeo más popular del canal Es del puto Among Us Que mira que he hecho vídeos, pero no Tenía que ser el Among Us de los cojones Así que, ¿por qué no te callas la boquita un mes? Porque además hay cierto vídeo De 30 detalles de Dragon Ball En camino que... Mira esto Five Nights at Freddy's Ese juego que volvió loco A medio internet en 2014 O 2015, no sé Pero mi primo pequeño estaba tan obsesionado Con él, que me hizo verme todos los putos Vídeos de teorías, canciones Que si el hombre morado, que quién es Ya, pero es que es de niños También decíais eso del Minecraft Y ahora estáis que no cagáis con el puto Minecraft El caso es que nos guste o no Fue todo un fenómeno de internet Así que dale a like para activar las cámaras Y suscríbete si no quieres que te coja Golden Freddy Ya sé que coger Significa otra cosa en Latinoamérica Y que a nadie nos gustan los putos Jamskers Porque son un recurso de mierda Para asustar a la gente Así que este vídeo Está totalmente libre de Jamskers Porque estos son 30 detalles alucinantes De Five Nights at Freddy's El grito proferido por los animatrónicos Al atacarnos Es en realidad El de la actriz Judy Jison En la película Enseminoid De 1981 Donde su personaje Era inseminado Por una criatura alienígena El grito que la actriz da Durante el parto en la película Es el que escuchamos En Five Nights at Freddy's Solo que algo más acelerado Para provocarnos ese sobresalto El póster de los animatrónicos Que vemos en la cabina Oculta un pequeño secreto Y es que si pulsamos Sobre la nariz de Freddy Escucharemos el sonido De una pequeña bocina Esto es algo Que se ha mantenido En todos y en cada uno De los juegos de la franquicia Ya sea en un póster O en un peluche de Freddy Al pulsar su nariz Escucharemos este mismo sonido Los animatrónicos de la saga Y el concepto de Five Nights at Freddy's Como restaurante de ocio infantil Proviene de Estados Unidos Donde los animatrónicos Se popularizaron Durante la década de los 70 Franquicias reales Como Chuck E. Cheese Donde los niños Acudían a estos shows Donde los animatrónicos Cantaban, bailaban Algo que hemos visto parodiado Hasta en Los Simpsons Muchos de estos animatrónicos Sufrían el desgaste del tiempo Tenían fallos de funcionamiento Y finalmente fueron retirados De las cadenas de restaurantes Pero te imaginas Estar encerrado En una habitación A solas Completamente a oscuras Con todos estos animatrónicos Rotos Y que de repente Scott Cawthon El creador de Five Nights at Freddy's Padeció pesadillas Durante el desarrollo del juego Y el protagonista De todos estos sueños Siempre era el mismo El conejo Bowie Siempre soñaba Que este animatrónico Estaba en el pasillo Esperándolo fuera de su habitación Y Scott no podía cerrar la puerta Asegurando que este Al despertar Se levantaba corriendo De la cama Para cerrar la puerta Y comprobar que estaba cerrada Esto se tradujo En una mecánica del juego Y es que en Five Nights at Freddy's Cuando un animatrónico Entra en la cabina de control Aunque no le veamos Las puertas No se pueden cerrar Tal y como le sucedía A Scott En sus pesadillas El origen De los animatrónicos Furros Y la inspiración De Five Nights at Freddy's Procede de un juego Que Scott Cawthon Hizo en 2013 Llamado Cheaper and Sons Donde encontrábamos Animales Y pequeños animatrónicos De madera En 3D Muy parecidos A los de Five Nights at Freddy's El juego recibió Críticas muy duras Por los movimientos Mediocres De los personajes Esto Sumió a Scott En una profunda depresión Que casi lo aleja De los videojuegos Para siempre Pero Scott Tenía una idea Para un nuevo juego Con personajes robóticos En una pizzería Y tras 6 meses Por fin nació Five Nights at Freddy's La tétrica canción De la caja de música Que suena Cuando nos pilla Freddy Es en realidad Una versión De la popular marcha Del toreador De la ópera de Carmen Compuesta por el compositor Francés George Vizet Este sonido Como ya hemos dicho Proviene de una caja De música La que posee El animatrónico De Freddy En su interior Y que podemos ver En el juego De realidad virtual De Hell Wanted Si jugamos en PC Y pulsamos las teclas C, D y más Durante nuestra partida Automáticamente Pasaremos a la siguiente noche Sin necesidad De tener que aguantar Toda la jornada Y si pulsamos las teclas C, D y más 1 Se activará la primera estrella Y la sexta noche Y si pulsamos C, D y más 2 Se activará la segunda estrella Y la Custom Night Aunque puede borrarse Esta segunda estrella El primer restaurante De la franquicia Fue llamado Fred Beer's Family Dinner Fue fundado Por dos personas Henry Emily El brillante creador De los animatrónicos Y William Afton Cofundador Y el asesino De los niños De Five Nights at Freddy's La voz del tipo Del teléfono Que escuchamos Es la del creador Así como una De la de los animatrónicos Durante la llamada De la quinta noche También El tipo del teléfono Nos advierte Que los animatrónicos Nos confunden Con endoesqueletos Y tratarán De meternos A la fuerza En uno de los trajes Pues están programados Para ello De hecho En la pantalla de muerte Podemos ver Como los ojos De nuestro protagonista Asoman por los huecos De la máscara Del traje de Freddy Desde su aparición Siempre se ha especulado Que era Lo que llevaba El hombre morado En la mano El cuchillo Con el que asesinó A los niños O un teléfono Y que en realidad Era el tipo Del teléfono Pero después de todo Se trata De una manivela Con la que este Activaba Los animatrónicos Con Springlock Aquellos primeros Trajes de animatrónicos De Henry Emily Que a través De un mecanismo Activado por una palanca Permitía a una persona Introducirse en el interior Del traje Probablemente El método Que el hombre morado Usó Para cometer Sus asesinatos Y atraer A los niños En la primera noche Si observamos La cámara De Pirate Scope La primera voz Que escucharemos De animatrónico Será la de Foxy Cantando una canción También El sonido Que escuchamos Al llegar A las 6 de la mañana Es un sonido De campana De iglesia El mismo Que se escucha En Five Nights at Freddy's 4 Mientras jugamos Nos es imposible saber En qué fecha exacta Suceden los acontecimientos Del primer juego Sin embargo El cheque por valor De 120 dólares Que nos dan Al completar la semana Coincide con el salario mínimo Establecido por ley En esta clase de empleos En Estados Unidos Durante el año 1993 Fecha en la que Aproximadamente Transcurre la primera entrega Aunque nos paguen Una mierda Es más En el cheque pone Que es día 12 de noviembre Y dado que este es el pago Que nos dan Por finalizar la semana Damos por hecho Que es viernes Y el único día Que coincide con un viernes Es el 12 de noviembre De 1993 Si ponemos la fecha De nuestro ordenador En 31 de octubre En cualquiera De los tres primeros juegos De la saga La decoración Y ambientación De la cabina Y algunas partes Del juego Cambiarán por completo Incluyendo calabazas Y pequeñas luces Ya que se trata De la noche De Halloween Si prestamos atención A Freddy Podemos observar Una misteriosa mancha Sobre su ojo derecho Si manipulamos La imagen De su modelo 3D Comprobaremos Que la mancha Es en realidad La de una mano Las diversas teorías Sugieren dos cosas O que alguien Llevó el traje De Freddy Con anterioridad Y esta marca Sería la mano De esa persona Al quitarse el traje O que la mano Es la de alguien Que trató de evitar Que Freddy Lo matara Algo que recibe Un pequeño guiño En Help Wanted Cuando para arreglar A Freddy Primero tenemos Que quitar la gorra Del interior De su mandíbula Aunque también Se cree que el verdadero Origen de esta huella Es un guiño A Five Nights at Freddy's 2 Pues lo usábamos Como máscara Para que no nos descubrieran Ya que la segunda entrega Tiene lugar Antes de los eventos Del primer juego El periódico Que vemos Al comienzo del juego Tiene comentarios Y textos En los márgenes Que aparecen Completamente desenfocados Pero que en realidad Fueron escritos Por el propio Scott Para rellenar Las páginas Del diario Si forzamos la vista Podremos leer textos Como bla 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 Esta no es la mejor elección Para un trabajo de verano O que nada De esta información Es relevante Para el juego También nos dice Que no aguantaremos Ni una semana En el trabajo Además Menciona otros trabajos Que podríamos desempeñar Como cajeros O sack boy En Estados Unidos No se usa realmente El término sack boy Para designar A los bagger boys Que es el término Con el que se designa A los dependientes De hipermercado Encargados de meter La compra de los clientes En las bolsas Sin embargo En el periódico Pone sack boy Lo cual podría ser Un doble juego De palabras Refiriéndose a este empleo Y al personaje De little big planet A lo mejor Se refieren A sackifron No no hombre También ponía Pixaría En lugar de pixaría Pero este es un fallo De las primeras versiones Del juego Que luego fue corregido Estábamos con Bechica Mono Tonto Estúpido Los nombres De los animatrónicos Freddy Bonnie Chica Y Foxy Originalmente Eran tan solo apudos Que el creador Les puso cariñosamente Y que al final Decidió mantener Tal y como confirman Los recortes De periódico De Five Nights at Freddy's 3 También sabemos Que tuvo que crear A Foxy Durante un viaje En coche Con su ordenador portátil Es por eso que De todos los animatrónicos Foxy presenta Un aspecto Tan desaliñado Además cuando Foxy Golpee la puerta De la cabina La primera vez Nos quitará Un 1% Pero cada ataque Restará Un 5% más Si lo hace más veces Llegando a quitarnos Un 6% Un 11% Y así sucesivamente Hasta dejarnos Sin energía Oh my Freddy iba a ser Un animatrónico Fijo Que no se iba a mover Y que solo veríamos Al perder la partida Pero dada la importancia De este personaje Se optó Porque también Se moviera El nombre de Freddy Fuzzbeard Podría ser Un guiño A Fuzzbeard Un personaje Del show De los Muppets E incluso una referencia Al creador De los animatrónicos De esta serie Llamado Fuzz Fazzagas Freddy es el último Animatrónico Que deja el escenario Siempre Y llevará consigo Su micrófono Mientras que Bonnie y Chica Dejan atrás Los instrumentos La cámara de la cocina En este juego No funciona Y solo podremos Escuchar Lo que sucede Esto es porque Scott Cawthon Quería que el jugador Aprovechara al máximo El sentido del oído Para saber Si algún animatrónico Se acercaba o no Scott Cawthon Consideraba Totalmente Imposible La hazaña De que alguien Pudiera completar Su juego Con la IA De cada animatrónico Al nivel máximo Sin embargo El primero en conseguirlo Fue el youtuber Big Bang Motivo por el cual Scott agregó Una tercera estrella Al menú de inicio Para quienes Completaran Esta memorable hazaña Algo que fue conseguido También por Markiplier Uno de los principales Creadores de contenido Más importantes De Five Nights at Freddy's En todo YouTube En una pizzería estadounidense De Nueva Jersey Llamada Freddy's Se recibieron Hasta más de Doscientas llamadas Por hora Durante el apogeo De la saga Five Nights at Freddy's Pues los fans Del juego más acérrimos Llamaban a todas horas Tratando de averiguar Si el negocio Tenía alguna vinculación Con el juego O si también Tenían animatrónicos Algo que irritó Mucho a los propietarios Si personalizamos Una partida Y ajustamos La dificultad De los animatrónicos A 1987 Nos cagaremos Encima Con un jumpscare De Golden Freddy El creciente rumor De que existía Un final secreto En el juego Si introducíamos Este código Que es el año En el que se produjo El incidente De la mordida De 1987 Acabó llegando A los oídos Del creador Scott Que para trolear A todos los fans Hizo que al introducir Este código Apareciera Golden Freddy Para darnos un susto Y cerrar el juego En un gameplay De Five Nights at Freddy's Del canal de YouTube De Scott Cawthon Al comienzo Podemos ver Que el juego Originalmente Contaba con un contador De vidas Con un pequeño monigote Que iría bajando Según nos fueran Atacando los animatrónicos Y que en caso De llegar a cero Deberíamos empezar De nuevo Desde la primera noche Durante la noche 4 Los animatrónicos De la pizzería Asesinan al tipo Del teléfono Sin embargo Al día siguiente Podremos escuchar Una llamada Hecha por uno De los animatrónicos Que al reproducirse Al revés Se escucha Un fragmento De un texto De la autobiografía De un yogui De Paramahansa Yogananda Donde a los metales Se les atribuyen Propiedades orgánicas En un pequeño guiño Al modo en que Los animatrónicos Están vivos Pese a ser objetos A los que parecen Haber insuflado Una nueva vida Así como una mención A The Joy of Creation Lo cual dio el nombre Al juego fanmade De Five Nights at Freddy's The Joy of Creation Los niños fueron asesinados Un 26 de junio Y según la policía Un hombre usó Uno de los trajes De los animatrónicos Para atraer A cinco niños Hasta la trastienda Donde los asesinó Brutalmente Cuerpos Nunca fueron hallados Pero se cree Que los cadáveres De los pequeños Fueron introducidos En los animatrónicos Y las almas De los pequeños Fueron introducidas En los animatrónicos Por papel Pero todo indica Que no fueron Solo cinco niños Sino hasta seis E incluso muchos más Es por ello Que las risas De los animatrónicos Del juego Son en realidad Risas de niños Ralentizadas Como la que escuchamos De Freddy Las cámaras repartidas Por toda la pizzería Y el modo de monitorizar Estas en el juego Iba a ser mucho más complejo Y preciso originalmente De hecho El primer mapa Iba a mostrar constantemente El ángulo Y el movimiento De cada cámara En todo momento Por lo que sería Determinante A la hora de jugar Que fuéramos conscientes De la posición De cada cámara Durante cada una De las noches Aunque finalmente No fue así ¿Por qué tienen que Arruinar las cosas Que yo quiero? En el tráiler original De las escenas más oscuras De la pizzería Y por comunicarse Con William Afton Más conocido por todos Como el hombre morado Se cree que Golden Freddy Posee el alma De Cassidy Una niña Que fue asesinada Por el hombre morado El protagonista De este juego Tienen varias alucinaciones Muchas de ellas Completamente aleatorias Como La aparición De la palabra It's me Intercalada Con una versión De ojos negros De Bonnie Además De una espeluznante Imagen De Freddy Con ojos humanos Otras alucinaciones Implican cambios En los escenarios Como la palabra It's me Escrita en las paredes Del pasillo O el cambio De cartel De Pirate Scope Cuando Foxy Desaparece Caras de niños Llorando Que los animatrónicos Miren a cámara Y hasta una imagen De Freddy Tratando de arrancarse La cabeza Una alegoría De como las almas Están atrapadas En los trajes E intentan Desesperadamente Escapar También Uno de los carteles Pasa de ser Un póster De seguridad Y saneamiento A convertirse En fragmentos De periódico Que narran El incidente De los niños Desaparecidos Sin embargo La alucinación Más extraña De todo el juego Y que menos posibilidades Tiene de ocurrir Es que aparezca Un póster De Golden Freddy En la cámara 2B Y el mirar Este póster Ocasionará Que Golden Freddy Aparezca en la oficina Esta alucinación Tendrá como resultado Una pantalla De muerte única Ya que el juego Se crasheará Por completo Y se cerrará Aunque originalmente Golden Freddy Nunca se llamó así Pues su nombre real Era Yellow Bear Y fueron los fans Quienes le pusieron El nombre De Golden Freddy También hay una probabilidad Muy baja De que cuando abramos El juego O cuando abramos Aparezca Una cabeza De Bonnie Sin ojos Dale a like Para volver Algún día A la pizzería Y suscríbete Si entendiste Todas las referencias Es que si entendí La referencia ¿Por qué? Le 몇